La pipa, güey, lo que traías. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues aquí nos queríamos aventar un gano más que tú pues ya te desenclavó la puta pipa. ¿Ya no es de pinche esa mancha? Que le da vergüenza salir de la tele. ¿Dónde está, güey? ¿Eh? ¿Qué, carnal? La traes esa. ¿Qué? 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 Eh, güey, ¿por qué, por qué? ¿A poco tú también? Pero sé que le voy a dar. Eh, baja las rodillas, güey, por favor. Baja tus rodillas. ¿Te metes al YouTube? Es que me dejas acá, no me dejas ver allá, güey. No, güey, yo me lo enseñó el teléfono. ¿Qué te enseñó? ¿Qué? ¿Qué? Las canciones donde están cantando. ¿Eje, está chido, da? Bien, marihuana, ¿o te da? Tú ponte, tú ponte, pinche chaparro, respeto. Te vas a grabar. Que no te estoy grabando, puto, tío. Te estoy viendo acá en el Facebook, puro mamado. Eh, güey. ¿Quiere saber de todo? Claro, déjame. ¿Quiere saber de todo? ¿Quiere saber que por qué me han pintado malverde? Que soy de malverde. ¿Qué hago? ¿Y qué hace este tío? ¿Lo mongó el patrón? No, no. No, eso me es que puta. ¿Esperamos de chaparrito, da? No, güey, no lo viste. No, güey, no, no, no. Además que tomo compasión, tomo compasión y no con aquel. Y así es cuando se le sube el alcohol y le ponen sube. Ándale, ándale igualito. Ándale igualito. Cuando la gente ya no tiene futuro en acá, rato. Cuando te cae una gota de alcohol en la sangre a la vez. Malditas drogas. Mira, 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 ese güey como lo está haciendo. Mira, güey, no mames, mira. Malditas drogas. ¡Ah, cabrón, ah, cabrón! ¡Malditas drogas! ¿Cuándo se desocupa ella? ¿Cuándo? 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 Mira, güey, la vieja esa, la vieja esa. Güey, ya era pura droga, güey. Mira, no mames, ese pinche. Ya pinche pistolón sacó, güey. ¿Pura cajeta o qué? Sí. Ah, no mames. Está chido el video, güey. Pinche jainota, güey. Y luego, sí, güey, le hacen sin la campanita, güey. Si vives en la agua, si tiene nomás. Un rapito de cierre. Puro canso de alarma, ya que era, güey. Mira. Qué pinche perfil tiene, güey. Qué rato. Eh, güey. No, que él no se bajaba al agua, se desaparece. Y acá está César, el del planeta de los cines, sí, la carnal. Mira, pero, güey. ¡De nombre! ¡Vecha qué, güey! No, y acá está César, el del planeta de los cines, sí, la. ¡Vecha qué, se van a dar cuenta, güey! Mira, carnal, cómo salió uno todo. Todo empolvado. Mira, mira. ¡Oye, güey! ¡Otro lindo! Ese vato se drogará, güey. Un poquito nomás. ¿Sí se droga? A ver, chaparro, pasándola. ¡Cascaje! ¡Ella paga esa madre! Vaya la verga, eres más pediche que yo, la verga. Mira, esa gente, que no... Mira, madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre. Ya no va a liberar, güey. No, si mire esa madre, güey. Si, mire la película. No, güey. Si me estás esperando a la mañana, no dormí, güey. Yo después llego y arro, ahí tan toque, peludoche, se esconde. Ya se mete la gente, igual que tira. Mira, güey. Esa gente, igual... ¡Ey! ¡Esta madre, yo! ¡Esta púntilo la verga, pendejo! ¡Vampi! Esa gente ya, guay, no anda así, güey. Ya van a estar la verga. No, pero eso es, güey. ¡Guacha, güey! Mira, güey. Eh, güey, esos hijos ya no ocupan jeringas, güey. Ocupan una puta manguera. Ahí sí, güey, le dicen la campanita. Mira, carlán, mira. ¿Te acuerdas de ese, güey? Sí, ¿te acuerdas de la campanita? Es el de este de Casiano, ¿no? Eh, la campanita, mira. Mira, güey. No, 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 sí es Casiano. Mira, 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 mira. El del poste, ¿no? Eh, ese, güey, del poste. Ya se aparece un portero, mira. Parando los camiones, ¿eh? Sí, mira, 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 güey. Como que le da pena al famoso, mira. Ahí, güey, mira, mira. ¡Tocky roll! Ay, ya, Liliper, ya se le bajó, ¿eh? Ay, cabrón. Se está robando una pasta, papi. No, la verga, güey. A ver, mi otro milado. No, el de güey se parece a tal chanchito. Sí, acá. Azul. Hola, madre. Ya, pero. Los 35 pendejos de la marihuana. Tú la tiraste, pendejo. No, yo una amiga la amiga y yo salió a pasar ahora. No, la verga, güey. Oye, yo ya miro los unicornios, güey. ¿Eh? Ya miro los unicornios. Ya. Ya no grabe, pues, güey. Puro material. A huevo, mira, 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 güey. Es el güey que acá hay y sentado, güey. Mira, no pepe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué son las de madre? Tocsúa, gana. Ya no diré la pipa. Ya no diré la pipa. Ya trae la pipa, carajo. La pipa. Ya no la trae, güey. Yo te la di a ti, güey. Sí, güey, pero si no la pasamos. ¿Quién no trae la pipa a usted? ¿La pipa? No, usted la di. ¿Usted la traía? Usted junto con Milagra y nomás me dijo Milagra. Te la pasé, güey. Te la pasé. Te la pasé. Te la pasé. Yo no la di a ti, güey. Se la ha dado, pero no me esconde. Mira, güey. Ese video se va a llamar la pipa perdida. Me dijiste, sé, güey. ¿Dónde está la pipa? Yo se la pasé a ese y todo el hecho. Ahí va. ¡Ese chibato! Ese chibato anda buscando una pipa, güey. Mira. Y ese güey no tiene... No, si es... Sentía que era consolador y se la metió. La traía Randall. ¡Oh, Frankie Randall! Mira ese Randall. Mira el otro. ¡Eeeeh! ¿Quieres que se camuflajea? Mira, el look parece que voy a ir a bautizo. No lo voy a deschambelar porque hasta la faja trajera y nomás le hace falta el saco. ¡Carrón! Ya encontré la pipa. Estos zapatos son de piel de pito de músculo. Mira. Mira, carnal, que voy a ir a unos quince años y ya nomás le falta el puro saco. La faja, la corbata o moño, no, es más elegante. ¿Te crees que ese bato le da vergüenza salir al Face, carnal? No se... Acá. Mira. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Así me la trago. Mira, güey. Desde el mundo exterior. Desde el mundo exterior de la piedrita. Mira, güey. Esa pinche roja se me la chido da. Esta perrona, güey. Y de la dentadura de... de... de Lin Kion. Anda, Lin. Only one. Y imagínate con el botón acá pero no le escoba, güey. Qué pasó, si se ve. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, ¿a poco no se parece a Lin Kion? Si va, tira. Esa pinche roja. Esa pinche roja. Esa pinche roja. Mira, güey. Todavía sigue buscando la menta pipa acá, güey. No, güey. ¿Está no lo de allá? Mira. Va a decir que hasta se le olvidó en su... en... en... la cama como Chucky. En tu izquierda ya es famoso en las redes sociales. Uh, carnal. Tenemos un chingo de videos que van para arriba. Mira, ya se va. Ya se va, ya se va el pinche pat. No. No, no. No, no. Carnal, a ver, ven para acá. Mira, Lupe. ¿Qué? ¿Te da vergüenza? Eh, eh, carnal. ¿Una estrellita? ¡Fuego! 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 ¡Snoop López! ¡Eh! ¡Colorado! ¡Pinche Lin John! Amarillo... Andamos con el teléfono de mamá de acá. Y que todos subieron a Face. Y luego se metió al Face. Y fue que nos lo dio en el trailer. Andale. Igualito. El primer. El primer. El primer. El primer. Dile a Brodo. Que me deja. Ah, ¿a poco se lo escuchó? Eh, sí. Porque él se lo subió. Fíjate. Y yo me escondí, me escondía. Es que esa madre se ve en todo, güey. En todo el mundo se ve en esa madre, güey. Porque hay gente. Pero yo me escondí, yo y de lobo, güey. Porque hay gente. Y luego, güey, ¿qué pasó? Oye, ya. Porque el foto, güey. Ay, sí. Y entraba la muestra de esta mujer. No, güey. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.